Muy buenas tardes, bienvenidos a lo que se llama por ahora un programa que hacemos en Teo Universidad de La Plata donde nos damos el gusto de traer a renombrados periodistas de la ciudad de La Plata, de la región para hablar de los temas más resonantes de la semana en este breve ciclo hasta que quizá terminen la campaña electoral quizá sigamos un poco más, lo veremos después. Hoy vamos a hablar justamente de los temas que mayor relevancia han tomado de la semana pasada, del jueves pasado hasta hoy donde incluiremos el debate presidencial, la versión local del debate, la apertura del coloquio de IDEA y un montón de temas más que vamos a abordar en los próximos 60 minutos. En el programa de hoy nos acompañan Belén Bartoli de Media News, que va a estar charlando con nosotros de algunos de los temas tan importantes que han surgido en la semana. Además de Belén nos acompaña Rubén Bárcena de Sección 8, también para charlar un poco sobre todo de información de último momento que tiene que ver con la fecha, el 17 de octubre, el acto que se está haciendo en La Pampa donde no llueve como en la región y por último va a estar con nosotros Eduardo Valer de Grupo Cielo, periodista que ha ganado Martín Fierro acá en la región y que seguramente vamos a retomar ese tema. Ese tema y como tantos otros son los más importantes de la semana, al menos por ahora. Quédate que ya volvemos. Música Y como les decía, están acá en la mesa con nosotros Eduardo Valer, Rubén Dárcena y Belén Bartoli. Gracias por venir. La verdad que este es un ciclo breve, pero nos hemos dado el gusto de tener a muchos periodistas y hoy me ha tocado conducir y la verdad que me ha tocado una mesa súper interesante. ¿Les parece si arrancamos con lo que es el título de la semana, Eduardo? Me parece que en todo caso voy a quemar el tema del debate, si alguno lo tenía pensado, perdón. Sí, no, no. Pero bueno, vamos con el debate presidencial, digo, ¿no? Me parece que uno de los temas de la semana es ese y yo diría que Alberto Fernández, que entiendo yo era el que más tenía para perder, porque era el que supuestamente venía ganando, pasó este primer debate sin problemas, en todo caso. Más allá de quién puede haber ganado o quién puede haber perdido, no hubo un escándalo de dimensiones y me parece que en ese caso Mauricio Macri deja pasar una de las chances que tenía. No son muchas, obviamente, las que tiene el presidente para dar vuelta el escenario electoral, pero me parece que el que iba ganando era el que más tenía para perder y entiendo que pasó sin ningún problema. Como que sigue todo igual. Sigue todo igual a pesar de que hubo un debate. Era una oportunidad que no sé si, bueno, Macri va a tener otra ahora, el próximo sábado, pero verdaderamente era una instancia extraordinaria en el marco de la campaña, que es un, en todo caso, símil mano a mano. Claro. Y finalmente, bueno, Macri no pudo. O sea, Macri actuó como alguien que verdaderamente estaba ganando, no que necesitaba un shock. Es interesante porque dejó mucha tela para cortar el formato y los otros candidatos, ¿no? Porque pareciera que el resultado electoral está puesto y, sin embargo, hay materia de análisis para pensar el futuro Rubén. A mí me impactó mucho, o sea, me queda como título, si bien fue durante el fin de semana, me queda lo del encuentro de mujeres que se realizó en la Cana Plata. Me impactó mucha gente. El primer día, encima, hubo una tormenta... Enorme. Enorme. Fue bastante... Pensé que se iba a desmadrar, por suerte no se desmadró, no pasó nada. Sí, una tormenta, un dato que no es menor, es 200 milímetros. La mitad que el 2 de abril del 2013. Y me impactó por la cantidad de personas que vinieron, porque no sé calcular, pero consulté tres, viste, el típico de periodista, consulté tres para chequear y dos me coincidieron en casi medio millón de mujeres marchando el último día, para el anteúltimo. Sí, la foto sobre la 32 es... Y me impactó eso. Después sí, digo, yendo más a lo que es estrictamente... Eso es político, lo del encuentro nacional de mujeres en la Cana Plata. Pero también me quedo con los dos debates, el que hubo a nivel nacional, que me parece que, pese a que había dicho que no iba a ser caucheado, para mí Alberto Fernández, además fue pícaro, lo sentó a Scioli. Para mí lo descolocó con eso, a Maxi. Sentar a Scioli y lo primero decía, usted mintió, si no, acá tengo la prueba. Hubo un meme que decía que el padrino adelantó lo que fue el debate de este año, la escena final, creo que es el padrino 2. Belén, ¿cuál fue el título de la semana para vos? Como Rubén decía, el encuentro nacional de mujeres es imposible que no lo mencione, por una cuestión de género y porque además, lamentablemente, tendría que haber sido una noticia nacional por lejos. Y no lo fue, yo creo que se vio muy tapada por los medios. Bueno, justamente este canal no, no fue todo lo contrario, se encargaron de mostrarlo y de exhibirlo. Pero es fundamental, fue muy importante, participé activamente y la verdad que es muy rico. Y una vez que participás, entendés por qué no se quiere mostrar o por qué hay mucho recelo con este encuentro, si es por qué solamente mujeres, qué es lo que tienen que hablar. Bueno, te puedo asegurar que hay muchísimo para hablar y está muy bueno. Y ya que hablamos de los debates nacionales, vayamos al local, porque creo que lo vamos a charlar. Tiene que ver con el de ayer. Para mí, ni el nacional ni el local fueron debates, digo, el debate que no tenés, debate. Hay algo del formato ahí que... Hay algo que todavía hay que darle una vuelta de rosca, pero en realidad lo de ayer fue importante porque fue la primera vez que un intendente electo va. Claro. Ese es el detalle, digamos. Y Julio Garro ayer no estaba, no era noticia. Y se convierte en noticia el hecho de que Julio Garro fuera y en que entre los cuatro representantes había más o menos el 60% de los votos de La Plata. Y faltaba Florencia Sainzut, que en 10 días vamos a saber, o ella es intendenta o Julio Garro reelige. Esa es la realidad. ¿Por qué creen que fue... Podemos empezar por el debate local. ¿Por qué creen que Julio Garro, detentando una posición de poder, si se quiere, con recursos que no tiene ninguno de los otros candidatos, esto va a opinión mía, ¿no? Baja al debate, por decirlo de alguna manera. Para mí porque está bajo los números. No le alcanza para ganar. Es clarísimo. Para mí porque viene de atrás. Claro. O sea, en otro contexto... Muy negativo. No, 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 pero... El tema son los contextos, digo, en otro contexto, si en las PASO, digamos, si vos ves los números, hubo una cierta paridad, digamos. Sí. O sea, cinco candidatos suman 47 puntos y él solo, con la fuerza que es oficialismo, sumó 37, 38. La cuestión es que, digamos, los otros tramos de la boleta tienen una diferencia muy amplia. Con lo cual, de un eventual mano a mano, si hubiera sido otro resultado tan parejo como a nivel local en los otros tramos, ¿no? Nacional y provincial, digamos, él tendría la posición de ventaja de estar actualmente con el poder en la mano. Exactamente. El tema es que al darse ese otro resultado, digamos, me parece que está más relajada en la ola la candidata Florencia Centro. Sí. Sí, por eso tiene una campaña de baja intensidad. No fue al debate, no está dando muchas entrevistas, faltan 10 días, digo, no la he visto en los medios, salvo alguna cuestión puntual que comunican después de que sucede. Por ejemplo, presento un libro con Mario Weinfeld y después te enterás al otro día. Ahora, si uno sigue el Instagram, sobre todo, de Florencia Santut, se ve que está en una campaña, en un ritmo de campaña bastante intenso, ¿no? Ayer, mientras era el debate, estaba en el sindicato de Pastelero con dirigentes importantes, digamos, los más importantes del sindicato de California. Pero hay una diferencia que es que las PASO marcaron mucho, ¿no? Digo, se dice que después de la PASO, a nivel nacional, ya está todo decidido, a nivel provincial también, se instala la incógnita en la ciudad de La Plata. Julio Garro cambió completamente su campaña. Dijo, a mí me queda el corte de boleta, me queda municipalizarla, voy a fondo, y fue a fondo con lo que él está haciendo. Claro. Florencia Santut no cambió la campaña. Ella sigue nacionalizando, digo, la llevó a ganar la interna y probablemente, tal vez, tal vez, ahí está, tal vez. Y en ese tal vez me parece que podría haber hecho un poquito más, por ejemplo, ayer haber estado presente y se perdió esa oportunidad. Y hay que ver, ¿no? Tal vez le alcance, tal vez no, pero es ahí. ¿Qué piensas de verdad? No, me parece que, bueno, coincido, hay una idea del frente de todo, de no innovar, o sea, de no modificar mucho la estrategia de campaña. En todo caso, sí. Y solamente, obviamente, Alberto Fernández se vio un poco obligado en esta situación donde el mismo Macri lo puso de ser un poco el presidente sin mandato, el presidente virtual. Es decir, hoy Alberto Fernández, increíblemente, o sea, esta situación de que está trabajando más por la gobernabilidad que Macri. En todo caso, un poco Macri está, como sea, desentendido de la gestión y esa parte se la ha entregado a Alberto Fernández. Una locura. Bueno, claro, es una cosa que sucede a partir de lo que sucedió con las PASO de un presidente que se ha quedado sin poder, obviamente, porque se previsitó su gestión y en todo caso no lo logró hacerlo. La diferencia fue como demasiado abrumadora. Pero me parece que tanto en la provincia como en la ciudad, sí, el frente de todos trabaja en ese sentido. Y no me parece, lo del debate de ayer, que no ha llegado esa ventura, me parece como un dato como nuevo. Hoy a la mañana estábamos repasando algunos debates también y siempre se ha dado que si el debate no es obligatorio, quizás esta sea la cuenta pendiente de la ciudad o de los municipios a futuro, la cuestión de hacer un debate obligatorio como pasa en la nación. Y también no miremos una cuestión. Tiene que haber un debate obligatorio en la provincia. O sea, no puede ser tampoco, en todo caso, digo, que no debatan los candidatos de la provincia o en todo caso que no muestren rápidamente, así como con una pastilla, sus propuestas, que básicamente es eso, ¿no? Pero digo, me parece que sí, la referencia no se ha dado, insisto, que el que está adelante o el que se siente ganador vaya a un debate que no se obliga a todo. Sí, había un expresidente que decía, candidato que gana, no debate. Sí, igual tampoco vienen siendo esos debates que me parece que tengan mucho para perder, ¿no? Sobre el hilo común que hay, sobre el estilo, si se quiere, de la escenificación, más la escenificación de un debate que un debate realmente, donde está abierta la posibilidad... Podemos tener los otros, por ejemplo. De hecho, en realidad, la foto del debate, por eso digo que ahí perdió Sainte-Tut, es Julio Garra haciendo así, señalando el atril vacío de ella, ¿no? Tan cual, sí, ahí la dejaron luego medio servida. Obviamente, a mí fue todo por sorteo, pero ahí tuvo mucha suerte el intendente, ¿no? Que justo el atril de Florencia Sainte-Tut quedara al lado de ella, permítanme dudar. Igual tenía mucha felicidad, porque le quedaba de un lado al otro. Ah, bueno, podría haber ido a la otra punta, digo, eran cinco, justo, justo al lado de ella, sí. ¿Qué piensan del resto de los candidatos que participaron del debate local? Digamos, la escena política pareciera ser que, digo, y no en los últimos tiempos, digamos, pero en el último proceso, digamos, en el último tramo de la historia, se está configurando en torno a dos polos, no partidos, no bipartidismo, pero sí dos frentes grandes, y no hay mucho lugar para tercera fuerza, sobre todo desde el Armado, el Frente de Todos, que aglutinó gran parte de ese tercio electoral. ¿Qué piensan de la política de la Ciudad de La Plata en ese sentido, digamos, con los otros candidatos, el Frente de Izquierda, el Frente de Nos? A mí me parece, o sea, a mí siempre me parece lo que sucede en la Ciudad de La Plata es que es muy raro saber cuál es el mecanismo de instalación, en todo caso, de un candidato. Siempre hay como un factor, un poco si es sorpresa, o algo que a veces, bueno, quizás sucede, sí, de fortuna, que sucede y por ahí pone a alguien en la Intendencia o lo pone en carrera en la Intendencia. Por eso, no sé si estoy en condición de darle, no sé, algún tipo de consejo si llegara el caso, no sé, a los otros candidatos como para entrar, o sea, es raro, es raro el circuito de instalación de candidatos. Hay mucho rastre, hay mucho rastre. Es muy difícil instalar, creo que el último, la última figura local que se mostró como vecinalista y llegó con algo, con el armado propio fue el bruerismo. Después de eso... Con muchos años de campaña. Claro, o sea, pero tuvo, perdió en el medio de una Intendencia y la siguió y siguió y siguió y siguió yendo el bruerismo, finalmente después llega, se suma a lo que era el kirchnerismo, pero también se supo diferenciar. Y eso es algo que ayer hablábamos después del debate con el Intendente, con Julio Garro, que está apostando en algo similar, instalarse él de manera propia, pero no lo hizo en estos cuatro años. Entonces, hay que ver si le alcanza o no para diferenciarse y decir, bueno, acá estoy yo y que ese eslogan me importa la ciudad, no tu partido, termine de pegar en el platense, que es bastante particular. Vos recién mencionabas a un ex intendente que, digamos, si bien tenía una pertenencia a un partido político, al peronismo, obrera, digamos, encaró estratégicamente sus campañas desde un vecinalismo, digamos. Exacto. ¿No? Tenía en frente, la primera vez tenía en frente cuando perdió, tenía en frente a Lali, después de la gala. Cortas, de colores, de tijas, o sea. Pero, digamos, tenía una construcción política determinada, o sea, no quiero decir tradicional porque no hay una construcción política tradicional, es muy dinámico, pero, digamos, que era, digamos, era un peronista haciendo cosas y los peronistas tienden a construir el poder de una determinada manera. O sea, había obrerismo, uno puede hablar de alaquismo, de obrerismo, es todo peronismo, pero, digamos, hay unismo. No sé si habrá sentutismo, o quimerismo, ¿no? Ahora, no hay garrismo. Pareciera ser que la estrategia de municipalizar es más... Una deficiencia en la construcción política. No hay garrismo. Yo por eso está en línea con la construcción. En Nación de la Plata sucede, pero también sucede en todos los distritos del conurbano. O sea, es muy difícil separar o que el votante separe las agendas nacionales, provinciales y locales. Es decir, es muy, insisto, es muy dificultoso que alguien o saber dónde empieza una cosa y termina la otra. O sea, hay una influencia muy importante de la figura presidencial a través de los medios de comunicación y a través de la cercanía también. Y también, eso hasta lo sufren los gobernadores. Es decir, hasta a veces los candidatos a gobernadores o las políticas de un gobernador quedan tapadas por la imagen presidencial. Bueno, y esto también lo sufren los intendentes que están cerca de Capital Federal. Pareciera ser que las experiencias más vecinalistas o si se quiere de autonomía en la representación política a nivel local tienen que ver con un proceso previo. A mí me da la sensación de que lo de Garro, el intento de municipalizar es un manotazo de ahogado. Igual repito que tiene que ver con una construcción que también el dirigente tiene que tener. Digo, pasa en Senada, Mario Seco arrasó desde que ganó y pasó con el kirchnerismo y lo tuvo a Mauricio Macri en su mejor momento y sostuvo en el distrito su figura y el kirchnerismo porque se encargó por fuera de tener una línea directa de hacer mucho gestión Mario Seco. ¿Cómo ven la gestión de Garro en la ciudad? Porque ayer en el debate él hablaba de las obras que no se ven y que no dan votos pero esa es como su estrategia retórica, ¿no? Las obras que no se ven en este automandato que se da de luchar contra la inundación las inundaciones, ¿no? ¿Cómo ven la gestión de él? Hay una decisión de estrategia de Julio Barro de haber decidido en el último tramo de la campaña o sea, lo que es el tiempo posterior a las PASO de solamente centrarse en una cuestión que es la cuestión de decir mi prioridad fue que nadie o sea, que no haya más problemas por temas lluvias. Pero bueno, un poco también en su campaña y en sus propuestas están las falencias o están las cosas que yo creo que tendrán que haber encarado en su primer tramo de gestión. O sea, él está haciendo mucho campeón en algo que a mí me parece que es una potestad y una facultad provincial en la cuestión de las obras hidráulicas. Me parece que quizá que es demasiado. No está haciendo ningún acento en cuestiones más locales en su campaña. Él dice, o sea, ahora supuestamente va a empezar una gestión local lo que es una rareza a nivel estrategia. O sea, no estoy metido ni he mirado todas las cosas que se analizan desde un espacio de campaña pero me parece que él mismo está haciendo foco en algo que no hizo. No sé. Se entiende también que era algo muy sensible para los platenses la inundación. Él habla de esas obras que continúa porque por obligación después de lo que pasó el 2 de abril viniera quien viniera no la seguía no duraba 3 meses. Y en ese es lo más puro de garro me parece. Igual canceló un viaje a China con la gobernadora María Eugenia Vidal dos años atrás porque estaba previsto que lloviera en la plata. O sea, sabe que se puede ir por cualquier escándalo o perder una elección pero no se va a ir porque la plata se le inundó. Hay que una particularidad de los platenses. Eso es una estrategia que él siguió. ¿Cómo sonó? No, pero digamos hay una cuestión en política que uno construye construye el héroe digamos su mística. Claro. Digamos, si vos ves que los candidatos que vengan del pan radicalismo que se yo tienen un relato construido tienen un cierto sesgo en el discurso los peronistas ni hablar digamos ahora la gente del PRO es un partido que debe tener 12 años 15 años de vida como y bueno así como digo que no hay garrismo yo creo que no hay una mística partidaria que en política tiene que ver es muy importante el tema de construir un héroe que vocal es el adversario un relato la ciudad de buenos aires y a la gobernadora acá todos del mismo color político y que digamos por una cuestión de formación de ellos no de formación sino de formación ellos no construyen el mito de eso nosotros trabajamos en equipo somos lo nuevo no hacemos política tradicional y bueno y ahora se dio vuelta la taba hay que construir un mito y digo bueno a mí me dieron la misión cuando yo asumí escuché una voz que me dijo que no se tiene que vendar más la ciudad es válido pero es válido a mí me parece similar a cuando Macri toma como un logro que el campo exporte más o sea en el sentido de decir bueno vos como presidente ¿qué valor agregado le diste a las exportaciones históricamente que ha tenido la Argentina? y esto es lo mismo o sea ¿cuál es el valor agregado que Garro le dio a las obras provinciales? me parece en todo caso ahí también hay una falencia o algo que en todo caso no se nota o que no se está mostrando si es que lo hay y la otra cosa acordémonos que también fueron muy malos sus primeros días yo no sé si mucha efectividad social eso le ha pasado a muchos intendentes del PRO que hoy también están complicados a nivel electoral es más hasta Jorge Macri llegó en algún momento a plantear y los hizo ir a una escuelita de intendentes esto existió o sea esto pasó los hicieron sentar en pupitres para para aprender para enseñarles a gestionar entonces digo esa la famosa cuestión de decir no hay no hay una segunda chance para la primera impresión esto yo creo que lo puede haber sufrido Garro o sea no nos olvidemos de esa situación bueno cambió 26 funcionarios el primer año Julio Garro contando delegados y secretarios vos tomás el gabinete de Julio cuando sumió y te deben quedar tres o cuatro ahora estás hablando de una gestión de cuatro años y también recordemos que lo que no va a pasar con el peronismo ahora es que gana Macri gana la provincia retienen Cava ganan en la plata y era bueno los poquitos que somos vamos a nación lo que quede vamos a provincia a tal punto que Vidal le extendió el mandato a algunos funcionarios que es una locura o sea una locura en términos políticos y era y eso le pasó a Garro por eso tuvo que cambiar a 26 funcionarios porque eran inexpertos porque no tenía equipo propio lo empezó a encontrar después de las pasos de las legislativas de 2017 ¿no les parece sintomático de esa de esa pequeña o de ese digamos de esa poca cantidad de funcionarios o de cuadros políticos y técnicos el último tramo este o el último la última noticia de campaña del sector del peronismo local que pide llamar a cortar boleta por Julio Garro ¿qué les parece eso? digamos salir a buscar a ese sector si eso además les parece contraproducente digamos y parece que es una es una movida que trata de trabajar en espejo con lo que hizo Macri cuando sumó a Pichetto pero ya no había funcionado ¿y les parece que les puede funcionar acá? yo creo que no yo creo que no no creo que haya la idea del celeste celeste amarillo no sé yo la veo complicada yo la veo muy compleja más de 3 años y medio diciendo Macri el mejor equipo de los 50 años el mejor equipo no lo cambiás en 60 días ahora querés peronizar algo que no vuelve más o sea no vuelve más y ahora los haces volver no la gente en el 11 de agosto hablaban todos los medios empate técnico y hubo una diferencia de 17 puntos en la provincia de Buenos Aires o sea hay algo que aprendieron los argentinos de Argentina es yo voto acá lo que te digo a vos fijate pero no fue clarísimo si se agarra garro también hay hay que entender no hay tiene que seguir en esto y me parece que bueno hay que buscar un líder político alguien que está al frente de un movimiento de un espacio necesita buscar alguna cuestión para seguir con la cuestión de la motivación y para mantenerse en carrera en todo caso algún argumento alguna excusa y obviamente que el hecho de que el peronismo en La Plata haya tenido un apaso muy amplio de 5 candidatos es un argumento entendible o en todo caso de decir bueno ahora no todos van a ir a votar o todo ese electorado se puede dividir si hubiesen sido menos candidatos quizá la cosa estaba más jugada y si hubiese sido uno solo todavía más esa es la cuestión yo no creo que sea un corte de boleta histórico no yo digamos no sé cuánto hay 7 puntos del corte de boleta históricamente no lo veo o sea no porque tenga la bola de cristal digo no lo veo por las cuestiones fácticas que hay porque por ejemplo el otro día hablaba con un colega o sea estábamos viendo los números del padrón de La Plata 536 mil personas 38 mil no sé cuántos son 500 y pico mil y que no habían ido a votar 138 mil no da entonces dice acá acá tenemos digo pero fíjate sementalo sementalo esta gente ciento y pico mil no va nunca a votar son gente hay gente de 90 años pero además en las PASO el porcentaje fue el 78% y si vos estudiás bueno pero ponele que te voten 30 mil es un punto no pero por eso te digo no llegás porque el máximo de las elecciones generales llegó al 82% con mucha suerte o sea fue muy alto el nivel de las PASO como para vos decir no tengo 5 puntos 10 puntos más de diferencia y además por más que estemos hablando de lo local el 27 de octubre votás 5 cuerpos y hoy Macri no pasa los 32 puntos en la plata entonces con 7 puntos de corte Julio estaría llegando a los 39 contra 45 el frente de todo que perdiendo 5 puntos están 40 claro y acá se gana por un voto claro y acá ganás por un voto ellos tienen estudiados en el mano a mano Garros Aintut y ellos ayer me decían si nos midieran mano a mano Julio sacaba lo tenía anotado 43 Aintut 39 pero no hay ballotage en la plata una cosa es el mano a mano y vos el 27 de octubre te vas a encontrar con 5 listas con 5 cuerpos cada una esto me trae de vuelta a lo que ya comentamos hace 10 minutos más o menos del tema de la campaña de baja intensidad que está haciendo Aintut vuelvo a lo mismo al debate tendría que haber ido en mi humilde opinión tendría que haber ido porque en política vos dejas un lugar vacío te lo ocupa otro la foto señalando el gozo es importante y además que se vio porque han cambiado tanto el consumo de la cuestión política que se vio el debate si de hecho una nota en la nación hoy hace un ratito lo compartieron en redes periodistas que no son oficialistas pero por otro lado a mi me parece que justamente en base a lo que estamos comentando lo que yo digo es relajar en la ola como el surfista la ola viene alta y vos vas a surfear yo no sé por eso te decía no sé ponele que haya un récord histórico de corte no sé si alcanza para emparejar había una impresión y otra cosa perdón el voto de lo que es frente de todos más allá de que por ahí no sacan la misma cantidad de votos pero puede sumar por afuera eso también pero es muy digamos no creo que voten otra cosa o que corten es bastante propio había otra cosa que decían del equipo de campaña agrupaciones que están en el equipo de campaña de Florencia Saint-Tut que los ves por las redes sociales todo el tiempo haciendo caminatas y me decían Belén nos pasa lo mismo que en 2015 en 2015 nos puteaban nos puteaban y nosotros sabíamos que Scioli no iba a ganar hoy a los que putean es a Macri entonces es la ola no trates de hacer foco en la candidata porque hay una ola que te está pasando por arriba habrá que ver el resultado el 27 de octubre pero parece que la suerte está echada si esto se puede editar después lo vamos a editar para la red no bueno pasó una de las de las sensaciones que había previo al 11 de agosto y que hizo el resultado electoral más la diferencia mejor dicho más llamativa es la la impresión que había sobre la gestión de Vidal la figura de Vidal y el resultado finalmente que lo puso a Kicillof una diferencia muy grande respecto de ella como como ven ustedes bueno ya hablar del resultado de la PASO nos queda un poco viejo pero pero la la campaña también parece perfilada Vidal ayer antes de ayer creo que inauguró el coloquio de IDEA no fue Macri que fue una noticia esperable de alguna manera pero también ¿por qué te parece que no fue? no fue porque no lo dejaron ir también me parece porque ya no puede tener una propuesta futuro ¿qué le va a proponer a los empresarios? porque no se le cae una idea no, no, no no sea el malo no, no, no pero realmente creo que no se le cae una idea coherente si él fuera consciente o si digamos el escenario tuviese la posibilidad de ir a un balotage y tener una nueva gestión sí, sí habría algo que ganar me parece apropiado que vaya a donde están los industriales y decir che el año que viene vamos a hacer tal cosa o sea el hecho de no ir ya está reconociendo que no tiene posibilidades digo para qué ver ¿y cómo ven que María Eugenia Vidal haya ido ahí? ¿cómo ven la gestión final? digo hay mucha información respecto de cómo está terminando la gestión sobre todo sobre la situación de las finanzas de la provincia de Buenos Aires parte de este tramo final de la campaña de Kicillof tiene que ver con eso ¿no? bueno anoche Massa se sumó a esto que venía siendo un poco una cuestión más de Kicillof y más del sector más kirchnerista dentro del frente de todo esta cuestión de decir que la deuda es impagable que dejó María Eugenia Vidal bueno ayer Massa se suma a esto y pidió así públicamente que fue fuerte un reperfilamiento o sea que Vidal también acepte que está en casi default la provincia de Buenos Aires hay un consenso sobre eso pero me parece que más allá de todo de los datos duros que creo que sí que la hay un consenso y la misma Vidal acepta los números fríos de lo que aumentó la deuda de la provincia con respecto a su producto bruto y también lo que aumentó el porcentaje de la deuda en dólares el informe de Moody's que salió hace dos días exactamente pero sí hay una idea un relato o sea hay una lucha de relatos ahora para imponer un relato o para poner otro de si queda o no queda la provincia quebrada que me parece que Kicillof en ese sentido está un poco también trabajando en eso digamos más allá de que ya tiene la cuestión me parece la cuestión ya resulta que está ya está definido me parece que ahora el trabajo más fino si querés es eso de instalar la idea de que la provincia va a estar muy complicada lo que hace cualquiera que va a llegar a un gobierno y vender crisis se cura en salud porque si suponete no tenga nada de diálogo no haya una transición eventualmente gana y no hay transición el 11 de diciembre si ahora no dijera nada no puede decir che vos sé que no tengo nada bueno pero ahí digamos creo que algo positivo a Vidal si se le puede encontrar es que entendió que perdió por paliza pero piensa seguir en política entonces de ahí es que se diferenció muchísimo de Macri y tuvo agarres muy fuertes y fueron en un momento los tuvo que reconocer con Marcos Peña y en esto de que no se instale lo mismo que instalaron ellos cuando Scioli dijo no podíamos ni pagar los aguinaldos digamos el equipo de Vidal lo que te dice en materia económica es que están tratando de dejarle a Kicillof aunque sea dos meses con los sueldos asegurados tratando de que cuando Kicillof llegue no terminar siendo lo mismo que dijo ella cuando llegó con Scioli entonces en eso están tratando de dar una imagen distinta para también ella pensar a futuro en manejar una oposición y tal vez poder ser una de las líderes a mi gustaría sumar un dato a lo que estás hablando más allá de los resultados y los probables resultados digamos ellos manejan que van a tener treinta puntos treinta y pico de puntos con lo cual con la cantidad de legisladores que tienen por las elecciones de 2017 que hicieron una diferencia bastante importante digamos con el 30% también van a colar van a tener bastante reemplazo y digamos va en línea con lo que dice ella me parece que Vidal digamos va a decir bueno tengo una legislatura con tantos legisladores tantos diputados perdón tantos senadores y trabajar va a trabajar en eje seguro con la reta como digamos la palabra macrismo me parece que si no está Macri no se puede usar es la impresión particular el espejo que se nos en su campaña está permanentemente diciendo que no hay que dar por terminada la elección que hay que seguir sumando y sumando y sumando a pesar de la diferencia que ya prácticamente lo colocó ahí hablan también de que faltan bueno van a faltar 50 mil entre 50 mil y 80 mil millones de pesos digamos hay un dato ahí que más allá de los relatos juega sobre todo teniendo en cuenta la conflictividad laboral que tuvo la provincia de Buenos Aires en estos años hay que decir que hay una cuestión que hay un problema muy importante de datos en la provincia de Buenos Aires eso es un tema también a resolver en algún momento bueno nosotros en nuestro medio estamos trabajando mucho esta cuestión de la transición más que nada de los bonaerenses y vienen los decamemos y dicen Vidal fue la mejor gobernadora de la historia vienen los otros y dicen el otro fue mejor gobernador de la historia se tiran con millones o sea hay una diferencia de 30 mil millones de déficit o sea es muy complejo es muy difícil de chequear es muy difícil en la provincia es muy difícil de chequear algunas cuestiones eso es algo para mejorar fundamentalmente si es cierto que las deudas las mayores deudas de Vidal fueron en dólares si eso si no eso está te mata es del 50 o del 40 y algo al 80% esto aumentó y son 12 mil millones y ahí también es que te lo cambian porque a veces de los otros equipos lo convierten a pesos y tenés miles de millones de pesos diferentes es decir cuánto debemos y haces números no se puede seguir o si se puede seguir y cómo cómo imaginan que va a ser digamos más allá de los datos por ahí un poco haciendo tratando de no hacer futurología pero tampoco pudiéndolo evitar cómo imaginan los lineamientos de una gestión de Kicillof tomando por ahí alguna de las con dos años de trinchera los primeros dos años van a ser durísimos yo creo que que también es una incógnita les arruino en la cena no 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 discúlpenme pero la merienda bueno sí el café pero me parece que tiene un año y medio o dos con esto que estamos discutiendo y que no hay certeza realmente en los números que van a quedar o que hay me parece que por más que previsione y que tenga una buena gestión digamos los estados son como cuerpos sociales digamos tienen dolencias y hay que normalizarlo para estabilizar las cosas me parece le va a llevar un tiempo ¿cuáles son las urgencias para ustedes en la provincia de Buenos Aires? que coma la gente no yo creo que si se mira lo que es de 2017 recordemos que esto no es un proceso en todo caso como de cuatro años sino dos años en el sentido de lo que cae y lo que pierde fuerza electoral cambiemos vienen de resvalidarse en una gestión en 2017 y de perder ampliamente en 2019 fue muy brusco pero eso con los mismos números con los mismos números pero es impresionante como a partir de ahí es donde empieza a subir la pobreza o sea desde 2017 hasta acá subieron 10 puntos hubo 10 puntos hay más 10 puntos más de pobreza subió la desocupación es decir me parece que y por eso esta cuestión que más no se vio tanto en las encuestas con anterioridad hay cuestiones estructurales o sea acá no hay cuestiones me parece Vidal está siendo víctima de cuestiones estructurales no de cuestiones volátiles entonces me parece que ahí están las urgencias de Kicillof y más que nada pobreza y desocupación me parece y ahí es donde me parece que tiene que trabajar Kicillof los números del conurbano son alarmantes son alarmantes es lo que en algún momento dijo creo que era Melconina cuando dijo perdón por la palabra pero digo boludearon dos años porque en realidad hicieron el ajuste de 2017 en adelante cuando el colchón la gente lo tenía un poco más de 2015 a 2017 sí pero el colchón estaba lo que pasa que fue una claro pero bueno pero extendieron el ajuste cuatro años y el 11 de agosto dijeron muchachos no damos más y si la clase media no llega a fin de mes te pasa lo que te pasó yo creo que Kicillof es una incógnita para todo el frente de todos y sobre todo para el núcleo duro de los intendentes ahí es donde él todo el tiempo dice respaldarse dice ser que los escucha porque son la primera caja en la provincia de caja de atención para el bonaerense pero ni ellos mismos saben quién va a ser su interlocutor ¿les parece que vayamos a una pausa? bueno dale y después sigamos hablando no te vayas gracias a todos a todos muchas gracias bye a todos si a todos todos nos vemos y Big